Hoy que te vas a casar mujer y yo me quedo solito Este es el ultimo dia que me quedo para adorarte en silencio Este va a terminar mujer y a mi ninguna me quiso Tenian un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Tu me querias así y por encima del mar te adorabas Pero tu gente vestio tu amor un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir diciendo de corazón que no sufras Que no te de lo mejor, ay no me veras nunca mas Solo te pido pa mi pli la despedida final Duerme conmigo esta noche, mi triste son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche ¡Ey!